A continuación, Carlos Fernández va a recitar un poema que se titula Monstros No importa, el mismo poema va a recitar dos veces Claro, sí, se recita Monstros Monstros Todos los días rezo esta oración al levantarme Oh Dios No me atormentes más Dime qué significan estos espantos que me rodean Cercado estoy de monstruos que mudamente me preguntan igual, igual que yo les interrogo a ellos Que tal vez te preguntan lo mismo que yo en vano perturbo el silencio de tu invariable noche con mi desgarradora interrogación Bajo la penumbra de las estrellas y bajo la terrible tiniebla de la luz solar me acechan ojos enemigos Formas grotescas me vigilan Colores y dientes, lazos me están tendiendo Son monstruos Estoy cercado de monstruos No me devoran Devoran mi reposo anhelado Me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma Me hacen hombre Monstruo Entre monstruos No Ninguno tan horrible como este damas o frenético Como este amarillo cien pies que hacia ti clama con todos sus tentáculos Enloquecidos Como esta bestia inmediata Transfundida en una angustia fluyente No Ninguno tan monstruoso como esta limaña que brama hacia ti Como esta desgarrada incógnita que ahora te increpa con gemidos articulados que ahora te dice Oh Dios No me atormentes más Dime ¿Qué significan estos monstruos que me rodean y este espanto íntimo que hacia ti gime en la noche? ¡Gracias!